Una joven fue trasladada de emergencia hasta el Hospital México luego de que recibiera un balazo en la cabeza. El suceso se presentó este lunes en la Ciudadela León 13. La joven herida fue identificada como Sara Cotomena, quien tiene cinco meses de embarazo. Socorristas la estabilizaron y la trasladaron de urgencia hasta el centro médico debido a su delicado estado. Alonso Villagra de la Cruz Roja conversó con Extra Noticias. Al llegar al lugar encontramos una femenina con un impacto bala a nivel de su cien derecha, con herida importante a nivel cronofálico, el cual se trasladaba hacia el Hospital México por la gravedad de la situación de la paciente. ¿Cuánto tenía embarazo? Cinco meses. ¿Y el impacto de bala lo presentaba? A nivel de cien derecha. Según trascendió, la joven estaba manipulando un arma y presionó el gatillo de forma accidental. Heiner Morales de la Fuerza Pública no se amplía. Que ella estaba manipulando un arma de fuego y se disparó simplemente. ¿Pero dónde fue el impacto bala? ¿En qué lugar? En la silla de una izquierda. ¿Se dice que está embarazada? Sí. A Cotomena la reportan en una condición crítica en el Centro Médico Capitalino. A Cotomena la reportan en una condición crítica en el Centro Médico Capitalino.